Música ¿Vecinos tu nombre y de dónde? De Córdoba, Capitán Tomás, Esri, ¿cuántas veces hace que ya vienen realizando este tipo de desafíos? Esta es la primera vez que, bueno, se le ocurrió ahí al guía Héctor Rodríguez, el capo del grupo De nada, de llegar a lo de Alisco Nos propuso y bueno, y nos prendimos ¿Por qué lo belisco? ¿Por qué hacer este desafío? ¿Por qué? Y para mí explica muchas cosas este desafío El poder mejorar las habilidades, animarse a hacer, no importa la edad Si existe una discapacidad, cualquiera lo puede hacer si tiene las ganas y se lo propone Uno a veces piensa en las limitaciones propias, ¿no? Más allá de la falta de visión O sea, ¿cómo es el hecho de lanzarse así a una ruta con todo lo que eso implica? El confiar, como te digo, el mejorar las habilidades, el animarse El animarse a salir de los paradigmas de todo De la sociedad, de todo Porque esto no es inclusión, sino animarse a convivir con personas como mi guía Que esto, con tanta comunicación Yo escucho un camión, le aviso, viene un camión Lo siento, siento la vibración del camión Y él sabe, se da cuenta y trabajamos en equipo Pues es un equipo, de eso se trata esto ¿Cuántos días va a constar esta travesía? Estamos hablando de 14 días de pedaleo Y capaz que un poquito más Porque con el mal tiempo que viene viviendo Nos tardamos un día, yo calculo entre 20 días Habitualmente salís a pedalear Y bueno, te cuento, hace 3 meses empezamos a pedalear Yo me gané la bici Y dije, quiero probar, quiero animarme En el polo deportivo Kempes Entrenamos en el Kempes Y bueno, estamos preparados, estamos listos La verdad, ya empezamos, ya empezó todo Contame tu nombre Jorge Ariel Posadas, mi apellido Y realmente yo hago, practico bici turismo Ciclo turismo Y tengo un amigo que Haciendo un pasadito por la sierra Fue con un ciego Yo le digo ciego, no le digo discapacito Por ellos me dijeron, decinos ciegos Y bueno, fuimos a la sierra Y me impresionó subir, bajar, bañarnos, compartir Y me invitaron a esta travesía a Buenos Aires Al principio no estaba muy decidido Pero realmente Para mí es una experiencia de vida Porque yo estoy aprendiendo un montón de ellos Y realmente es algo positivo No me lo olvido más Y sé que tengo un montón para aprender Gracias a la convivencia con ellos ¿Qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que más venís rescatando de estos días ya compartidos? ¿Qué es lo que más aprendí? El sentimiento y el aprecio de la gente Es impresionante Desde que salimos de Córdoba Pude ver Cómo la gente nos dio ese apoyo Pero de corazón Generalmente cuando haces cosas así Todo el mundo quiere sacar provecho Porque Ah, todos los no videntes No, realmente esto lo hicimos a pulmón Y bueno, acá estamos Yo estoy agradecido a todo el equipo A Meli que nos saca las fotos A todos los otros guías A Claudio A Jorge O sea, yo también me llamo Jorge Los guías Realmente Yo estaba acostumbrado a andar en bici Yo fui dos días antes de la partida Fui al Kempes Tive dos vueltas con él En este tándem Y acá estoy O sea que todo el camino fue un aprendizaje No es lo mismo una bici que un tándem Pero Lo que se siente compartir con ellos No tiene precio Es impresionante Te enseñan todo el tiempo Les agradezco la bienvenida Les agradezco No sé No tengo palabras Porque en todos lados nos han recibido Con los brazos bien abiertos Y es más Te dan ganas para seguir haciendo cosas ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Esta experiencia la estoy viviendo Muy pero muy gratamente En todos lados que hemos llegado Lo han recibido así Entonces es un palabra de agradecimiento con ustedes Y bueno esto de compartir viene el alma Tanto con él Que con la gente que no conocemos Porque se acerca Se preocupa por el proyecto este Y que Haciendo feliz al otro También se hace feliz uno mismo Y eso tratamos de transmitir A cada lugar que vamos Porque la misión nuestra Es que siempre donde venimos Los esperan con otras discapacidades Síndrome de Down Y todo Por ejemplo ayer En Marcos Juárez había mucha gente Y muchas experiencias lindas Como lo de síndrome de Down Que se reían Querían otra vueltita más Otra vuelta más Y eso es lo que te llena el alma Y el propósito de este viaje Es que Si ponemos un poquito de cada uno Hacemos feliz al otro Ya es una gran misión Una misión cumplida Así que hasta ahora Venimos bien ¿Cuál es el ABC Que no tenemos que olvidar A la hora de salir a hacer O emprender una travesía De este estilo? Bueno Aquí como en el caso nuestro Yo tengo baja visión No soy ciego Mi visión es baja Y la clave es confiar Me parece que eso En el caso nuestro En el particular de la estándar Es confiar en el guía Y que haya siempre Una buena comunicación En este caso en particular Él es una persona Digamos como que Él y todos los guías Que nos van digamos Pintando el panorama Y esa comunicación Hace que sea digamos Más efectiva El tema del pedaleo Y también el tema De la seguridad Esta confianza Que bueno Que ustedes la transmiten A través de deportes Quizás La confianza que por ahí Falta en el resto De la sociedad Y que uno tendría que aprender A cultivar un poco más Totalmente Creo que es así Nosotros Algo creo que decía Tomás Uno de mis compañeros Nosotros no estamos Hablando tanto de inclusión Hablando del lado De la discapacidad No estamos diciendo Che, incluynos Porque estamos incluidos Estamos en este mundo Estamos Lo que sí está faltando Y creemos que hay Una gran oportunidad Para mejorar Es el tema de la convivencia De hacer actividades juntos ¿Sí? No ciegos por un lado O discapacitas por otro lado Y no Interactuemos En la bici Encontramos ese medio Que nos iguala Que nos permite trabajar En equipo Y nos retroalimentamos Porque tanto yo Me retroalimentó de él Y viceversa Hoy día Lo vivimos en carne propia Porque venimos sufriendo Con un plato Que se iba saliendo Y era mutuo La comunicación Paremos No hagamos tanta fuerza Paremos La policía Se porta bien En todos lados Donde vayamos Se paran Los ayudan Hasta los mismos policías Estaban poniendo la cadena Y eso es compartir ¿No? Todo este viaje Es una cosa de compartir Si tuviéramos un poquito De empatía El otro Todos los días Sería un mundo mejor Para todos Pero esa empatía Se logra Digamos Conviviendo con otra persona Creo que estar cerca De las discapacidades Le permite a la persona Convencional Tomar real dimensión De los verdaderos problemas Que se tienen No quiero decir Con esto Mal de mucho Consuelo de tonto Sino realmente Tener real dimensión Del problema Y aprender a resolverlo Junto con el otro Creo que esa es una De las claves Y lo que hay que cultivar